Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Con el día del trabajo. Planes que se vienen abajo. Karencita. Ese es Karencita. Excelente gol. Planes que siempre se vienen abajo. ¡Ajo! Planes que siempre. Top número cinco. No, no, no. Uy, Méndez. Méndez es un robot. Tranquilo, tranquilo. Mento Méndez, calmado. Benditos. Por Dios. Planes que siempre se vienen abajo. Benditos, antes del cinco, va un extra. ¡Extra! Que Benditos deje de ser tan acelerado. Y quien le pasa las grabaciones del programa, Méndez, que deje de ser tan sapo, lambón, metiche. Eso sí, eso sí. Y que Méndez. No, además es interesante. Con las grabaciones, Méndez puede verificar que yo siempre soy inocente. Malsito, ayer estábamos almorzando con Méndez. Y llegó y puso su celular sobre la mesa. Sí, dijo, quiero mostrarles este audio. Y se notó que yo era inocente. Cuando salimos, ustedes fueron más encochinados ahí. Sí, Maxito. ¿Yo? Las cámaras no mienten. ¿Yo? Méndez es como Uribe, que pasa algo y ahí hay un sapo que le está sapeando qué es lo que pasa. Oiga, respeten a la radio audiencia. Sí, sí, sí. Además, deje de comparar a Méndez. Por Dios. Respeten a Méndez. Tampoco. Respeten a Méndez. Planes que siempre se vienen abajo. ¿Ya dije el extra? No, no, no. Extra, extra. La promesa de motel. Extra, extra. Eso, sí, sí. Se viene abajo la promesa de motel el viernes del marido. Esa también, esa promesa se viene abajo. Se viene abajo. Eso es la promesa de motel. Como la visita a las suegras. ¿Cuándo? El mismo día. El viernes, mi amor, el viernes, vamos, se viene abajo. Se viene abajo el marido. Se viene abajo. Ya no paga motel, qué triste, qué triste. Ahora sí, arranquemos, arranquemos. A ver, Menditos. Menditos, por favor. Top número cinco. Gracias, Menditos. Planes que siempre se vienen abajo. Vamos a dejar sordo. Eso, ahí sí, David. Ahí sí, David. Tiene que esperar a que yo diga. Eso, sí, sí. David, en serio. Se vuelve mamón. La gente que tiene audífonos está irritada. Otra vez, David. Planes que siempre se vienen abajo. Borrachera con amigos, pero el médico le mandó antibiótico. Eso se viene. Ay, sí, abajo. Sí, sí, cuando uno responde. Estoy medicado con antibiótico. ¿Qué le hace? No, 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 no. Ojo, porque puede morir. ¿Cuál que le hace? Puede morir. Eso se le corta el efecto. Sí, pero los amigos saben más que el médico. Te dicen tranquilo. Pero es verdad, sí. Veintiuno pasa nada. Sí, sí, sí. Tienen razón. El antibiótico, uno no muere si bebe con antibiótico. Muere es si está purgado. Si está purgado, death. Death. Max, no, señor. Hay medicamentos con los que puede ser muy grave. Por favor. Eso, sí, sí. Le da diarreita, como dicen. Pero, ojo, purgado, sí puede morir. De una. O sea, toma y cae ahí. Planes que siempre se vienen abajo. Top. ¡Ago! ¡Ago! Seguir bebiendo por la mañana. Eso se viene abajo. Eso es, sí. Sí. Oye, estamos animados. Apenas me levante desayuno con aguardiente. Lo quiero ver. Lo quiero ver, animado. Eso se viene abajo. Nadie sigue bebiendo por la mañana. No, 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 no. Eso sí. Eso sí, sí. No, pero ya están en vía de extinción los que desayunan con el vaso de ron. Eso, no, 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 no. No están en vía de extinción. Planes que siempre se vienen abajo. ¡Abajo! ¡Ago! Top número tres. Entrar a cualquier disco cuando una de las niñas dice con tono dulce. Ay, no traje la cédula. No traje la cédula. Ay, Dios mío. ¿Sí ve? El grupo de amigos dice así. Sí. Planes que siempre se vienen abajo. ¡Ajo! Top número dos. A David. ¿A Badit? ¿Por qué a mí no? A Badit. Oye, ¿por qué Karen también grita porque ella no? Porque Karen grita con estilo. Yo grito así. ¿Sí? ¡Ajo! A ver, a ver. ¡Ajo! A ver, planes que siempre se vienen abajo. ¡Ajo! David. Eso, gracias, David, gracias. Ah, pero Maxito le hace falta. Sí, sí, sí. Ya estoy encariñado con el grito de David. Planes que siempre se vienen abajo este. Ajá. Son dichosas con los niños que los perros. ¿De verdad? Eso sí. Por ejemplo, yo este puente tenía un paseo y en realidad no tuve con quién dejar los perros. No, pero ¿cómo se va a devolver por los perros? ¿No? ¿Y entonces con quién los deja uno? Es que la dueña de la casa le tiene miedo a los perros y no los puedo llevar, hombre. Eso me parece injusto. Sí, no, pero es que Toño, ahí sí me perdonan, pero usted... Ay, usted no habla que usted se la pasa gritando como una loca. Esos planes, no, no, no. Los perros son la adivinidura. Y además que, Toño, es una mamera porque lo invitan a un bar. ¿Puedo llevar a los perros? Un día va a lograr que no lo inviten a ningún lado. Sí, sí. ¿Lo invitan a un cóctel? ¿Puedo llevar a los perros? Pues yo soy tan chévere que a mí la gente me invita con perros. Me imagino. Menos mi amiga la del fin de semana que venía. ¿No ha notado Toño porque reducó sus invitaciones en los últimos meses? No, no. Qué bolato usted en el cartero. Por eso siempre los planes se vienen abajo. Bueno, creo que hay... Tiene una casa y que le da si puede llevar a los perros. Toño, vamos a tomar algo y están... Pero qué buena imitación de Toño. Porque no tiene corazón, pero carencita. No, 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 no. Pero qué buenas imitaciones de Toño acaban de hacer, Toño. Sí, igualito. Te puedes sentir orgulloso. Continúo, Maxito, para no poner... Planes que siempre se vienen abajo. Hay un extra. Claro. ¡Extra, extra! Los pichurros no dejan traer a los perros. ¡Uy, yo, mi talla, yo, el pillo! Planes que siempre se vienen abajo el fin de semana solitos. Y en hostería que le prometió al amante casado y con hijos. Eso, ese se viene abajo. ¿Cuándo me vas a llevar a pasar el fin de semana? ¿Hostería? Ajá, hostería. La palabra hostería no es nacional. Sí, sí, sí. El pillo es otra vez otra vez. ¿Qué es hostería? No, no. Es como... ¿Qué es? Ya les voy a explicar. Hostería es como lugar, hotel, bar con piscina que queda a orilla de carretera a las afueras de las ciudades. Eso es una hostería. Hostería. ¿Y ahí se puede llevar a los perros? Ay, Dios mío. Planes que siempre se vienen abajo. Algunas son pet friendly. ¡Ajo! Eso es. Top número uno. Este se viene abajo todo el año se vino abajo. Ver una película de grandes con los niños en vacaciones. A ver, María, eso se viene abajo. Y uno intentando ponerse al día en cine y que vease este. Imposible. ¿Y usted no puede ponerle película a los niños y en otra poner película a usted? Pues si es usted que no tiene corazón, sí. No, pero eso no depende del corazón, la mezcla de audios. El niño preguntando por su película y uno interpretando la de uno. Qué pesado. Pues le ponen subtítulos al niño y ustedes ven con todo el volumen. Hay que esperar a las 11 y 30 de la noche que se duerman para poder ver las sombras de Grace. Tremendo. Ya se durmieron. Menos mal toque, yo se casó. Y uno se queda dormido a las 12. ¿Vamos a hacer algo esta noche? ¡Puedo llevar a los perritos! En Vibra en las Mañanas es Navidad. Tu corazón no late. Vibra.